El ministro de Ciencia en Funciones, Pedro Duque, ha subrayado que la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno tendría que hacerse viable ya que, según sus palabras, supuestamente todos están por la estabilidad. Así ha puesto como ejemplo Alemania para lamentar que aquí los partidos de centro no están muy en esa línea, cuando en el país germano normalmente el partido de centro estaría intentando competir por formar un gobierno con un partido socialista.